Al respecto, el presidente Nicolás Maduro pidió a los venezolanos que piensen bien su voto, aseguró que está preparado para una gran victoria y que su pueblo lo volverá a hacer. No olvidemos que hace unos días Maduro también amenazó a la población con un baño de sangre si no ganaban las elecciones. ¿Qué tal?